Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Ustedes recuerdan hace 20 días cuando en el Distrito Nacional se armó tremendo tapón. Choferes de carros públicos paralizaron el tránsito diciendo que ellos tenían derecho a cruzar con sus carros, todo su desorden por los túneles y elevados. Una cosa que está prohibida. La AMED estaba regulando en ese sentido y estaba tratando de poner el orden. Cuando hicieron el tapón habló todo el mundo, desde la presidencia, que hablaron sus ministros, hasta los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, legisladores, todo el mundo, que aquí hay que cumplir la ley, que la ley es un grado, que es para todo, y que a esa gente le van a poner el cinturón que se merece. Miren el cinturón aquí. Ellos estaban pasando por los túneles y elevados. Ahora quienes decían que le iban a poner el cinturón no quisieron hablar. Rocío Quiroz hizo esta historia, vamos a verla. En oídos sordos, al parecer cayó la advertencia que le hicieran las autoridades de AMED a los choferes del transporte público de la ruta 27 de febrero. Luego del conflicto desatado por estos últimos el pasado mes, la situación continúa igual en los túneles y elevados de la capital, cuyo acceso está prohibido por la ley de tránsito para los vehículos del transporte público. Ya ellos estamos transitando por los elevados y por los túneles. Ellos estamos trabajando por ambos lados. Es un abuso, es un abuso grande ese. Durante un recorrido por túneles de la avenida 27 de febrero, reporteros de este medio constataron como los vehículos del transporte siguen utilizando estas vías de acceso rápido, según ellos, porque así lo acordaron con la institución. Sin embargo, se desconoce si existe un acuerdo formal entre los sindicatos y la AMED, ni cuál sería su contenido. Sí, mejorar en relación a la forma de entrar y salir de los túneles y elevados, o sea, hacerla a una distancia más prudente. Se recuerda que el pasado mes, choferes del transporte público ocho saculizaron las vías de acceso del túnel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, en rechazo a la medida. Pese a los intentos, no fue posible obtener una reacción de la AMED, según su vocero, para no entorbecer las discusiones en las que también participa el Ministerio de Obras Públicas. Ya ustedes vieron. Señor Zapete, ¿usted esperaba que después se iba a cumplir la ley ahí? Estaba en espera, esperaba esperanzado. Mira cómo es. ¿Cómo es? Ese es un túnel. ¿Quién tiene la cámara? Son dos rayas atravesadas. Miren ahí, es un túnel. Eso es un túnel. Aquí van a entrar la gente al túnel o van a entrar a un elevado, que es ese. Entonces, todo el que va a entrar en ese elevado, se supone que viene ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los carros públicos y los guaguitas? Ellos vienen por aquí a la derecha. Y aquí hacen esto. Y bloquean ahí. Y la gente dura, dura. Sí, todo el que está estornado. El que estaba aquí, todo el pendejo que estaba aquí, dura horas por entrar al túnel. Y estos vienen por aquí a entrar. Y cogen los pasajeros aquí y luego... En ese pedacito le han puesto unos cositos. Entonces, ¿qué pasa? Van, cuando salen del túnel o del elevado, entonces hacen esto aquí. Inmediatamente cogen para acá, para coger sus pasajeros aquí. Eso es un desastre. Eso es una barbaridad. Y ahora quieren coger los pasajeros entrando, entrando a los elevados y saliendo de los elevados, de los túneles. A mí, en un momento, hizo un esfuerzo. Vinieron los dueños de esta cosa, atravesaron los carros en las entradas de los túneles y los elevados y bloquearon totalmente el tránsito. Un grupo de funcionarios, bocones, dijo muchísimas cosas. Todo lo que le vino en gana. No, vamos a... Y ya, ustedes vieron lo que están diciendo los choferes. No, ya llegamos a un acuerdo. Ya vamos a seguir. Estamos transitando tranquilos por los túneles y los elevados. Llegamos a un acuerdo con AMED, no hay problema. Y cuando llaman a la gente de AMED para que hable de eso, dicen, no, que en este momento no podemos hablar. Entonces, la verdad es que este país da vergüenza. Ustedes deben recordar que justamente en esos mismos días en que esta gente bloqueó todo aquí. En Romana hay una pelea, una disputa entre sindicatos por una ruta. Entonces, uno de los sindicatos cogió uno de los activistas y le tiró una cosa incendiaria a un minibus lleno de pasajeros. Una señora quedó calcinada, a punto de morir, otro hombre herido. Y de eso no se ha dicho más nada. Porque aquí, en este país, realmente yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Aquí no hay absolutamente ningún tipo de preocupación de las autoridades. El desastre es tan grande, tan grande, que aquí no se respeta absolutamente nada. Y todo el mundo lo ve. Hoy, estaba yo en el Palacio de Justicia y se acerca un señor a mí y me dice, oye, yo quiero que tú vayas o que alguien vayas por ahí, por el cementerio Cristo Redentor, para que tú veas que ahí, por ejemplo, las tumbas, hay un grupo de gente ahí, delante de todo el mundo, picando las tumbas para ver lo que encuentras, si encuentran una caja, bien llevársela, si alguien lo enterraron con algo, o sea, o sea, y eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Incluso, me decía, hay gente que compra, de esos solares que compran para muertos en los cementerios, para enterrar a la gente, compran un pedazo. Entonces, hay gente que se dedica a vender los pedazos que ya estaban comprados, sacan la tumba y lo echan. O sea, aquí el desorden es tan grande que uno no sabe qué es lo que va a hacer. Cuando ya usted llega al extremo, ¿para qué ponen un semáforo? Un semáforo lo ponen para controlar el tránsito. Cuando le da la luz roja a usted, le están diciendo, mira, viene otro a 100, no te metas. Y cuando usted se mete por ese semáforo, como que no, nada, ya ese país no es viable. Cuando a usted hace, le dicen, mire, le ponen aquí una señal que dice, no tome pasajero aquí. Y hay que ponerle a usted un blog, una cosa así, para que usted, no sé, no entre, coger la mitad de la calle y ponerle. Entonces, es que ya el país no sirve. Yo le decía a Edith, y se lo comentaba a ustedes, la que rema y nata, oigan esto en comillas, los ricos de este país, los poderosos, son los que tienen sus hijos en los principales colegios caros. Y yo pongo de ejemplo siempre el Carol Morgan, que es uno de los colegios más caros de aquí. Vayan a ver frente al Carol Morgan, para que ustedes vean lo que tuvieron que hacer, porque hay una isleta, que era área verde, y todos esos grandes millonarios, funcionarios, que van a buscar a sus hijos, y que sus hijos ven eso, suben su vehículo, todo terreno alto, en el medio de la isleta, y atropellan los árboles. Todos tuvieron que ponerle una cosa de hierro parado ahí, para que no entren todos esos burros. Entonces, esa es, esos son los profesionales, los ricos, los millonarios, los funcionarios, que van a buscar a sus niños, y que es lo que los niños aprenden. Les comenté, creo, lo que pasó frente a Bellavista Mall, ahí que tuvieron que poner unos pedregones, que nosotros lo pasamos aquí, porque hay un parqueo de 700 parqueos ahí, que siempre hay parqueos, y para no entrar, se suben atravesados en la isleta, dañan todo el área verde, y hubo que poner unos peñones grandísimos, para que no puedan entrar, porque son burros. Y eso se permite aquí, y les conté que ahí se paró un general subido ahí, y había un oficial de rango inferior, que estaba ahí, y no sabía que el vehículo era el general, y el general andaba de civil, le metió un candado, y cuando vino el general, le dijo hasta perro muerto al oficial, y hasta lo arrestaron, porque le dijo, pero general, yo le puse candado, porque yo no sabía qué hacer, primero que es lamentable, yo no sabía, pero usted general, usted sabe que no debe estar ahí, y después vienen y abusan, y a ese oficial, le metieron un arresto, porque estaba cumpliendo, porque molestó a un general, entonces, ¿en qué es que vamos a parar? Entonces, ¿para qué? Hicimos que los túneles, que los elevados, yo trato de ser un agente que cumple con la ley, porque como hablo muy duro aquí, es la gente que habla, yo no soy un farsante, que aquí hay muchos farsantes, que dicen muchísimas cosas y no cumplen nada, pero yo trato de ir correcto, cuestión de que yo hablo duro contra los policías corruptos, no puedo ir allí donde un policía me agarre, porque, este vive hablando, y entonces, yo ando derechito, para entrar a un elevado, o a un túnel, el que va derechito por su canal, cuando hay un paquete de carros públicos, y guaguitas, que cogen el pasajero aquí, después te hacen así, y miren, ya, si llegamos a un acuerdo, eso va a seguir igual, febles, qué cosa, yo pensé que me iba a decir, de qué hay que ir, yo no sé, hay que arreglarlo aquí, hay que arreglarlo aquí, ¿quién lo va a arreglar? porque uno dice y dice, y Danilo Medina, a mí me lo dijo, que sí, que iba a aplicar la ley de tránsito, vamos a ver, todavía le falta la mitad, pero no me puede decir, no, porque esto es un país pobre, porque no, le falta la mitad, vamos a ver si lo hace, tú crees, vamos a la pausa, regresamos, y, 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 y,